¿Todo bien por ahí? ¡Sí! Baby, let's be with you Cause you don't care, I'll be sitting here free ¡Esperado! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Sugía, sembroso! ¡Esto ya se me conen, desportar! ¡Diskas desde hace día! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!